En los últimos meses, la depreciación del dólar frente al peso ha repercutido en que el monto en pesos que reciben las familias mexicanas por sus dólares sea menor. A la par, los receptores de remesas se enfrentan en sus bolsillos los efectos de la inflación que disminuye de manera significativa el poder adquisitivo de los pesos que reciben. Durante junio, un tipo de cambio fue de 17.29 pesos por dólar, un 13.4% menor frente al mismo periodo del año pasado. Así, las familias reciben hasta 714 pesos menos por un envío promedio de 300 dólares. Aunque no se puede influir en el tipo de cambio o en cómo la inflación afecta, existen factores como el tipo de cambio al que se cobran las remesas y la comisión que cobran. Por ejemplo, al comprar un envío de 300 dólares a través de la remesadora Yuling, que registró el mejor tipo de cambio, esta pagaría 6.125 pesos, mientras que remesadoras como sigue pagarían 5.700 pesos. En cuanto a las comisiones, van de 0 a 10 dólares por envío. Si se toman en cuenta estos factores, se puede enviar dinero con el mejor tipo de cambio y la menor comisión.